¿No me he unido yo? Sí, ya estoy ahí Estás aquí, mi chica zombie Oh, yes Entendido con el móvil, si entra en el Discord Entra al canal de Fortnite No, de Pinturillo Y entra al canal de voz de Pinturillo O no hace falta que le hable ni siquiera Se mete en el juego y empieza a dibujar y tal y tal Tampoco hace falta que hable O con que venga aquí a dibujar Sí, de Fortnite, lo ha dicho perfecto De Fortnite Metete en el Fortnite y acepta la invitación del gafifonete ¿Cómo con el Fortnite? ¿Eso has dicho? Estoy en el de Pinturillo ¿Qué estás diciendo? Te has equivocado, Scorpion ¿Por qué te equivocas, Scorpion? No lo sé, me pones nervioso ¿Qué haces? Rinoceronte derrapando en un caracol ¿En serio? ¿Y el caracol? Un elefante feliz Un elefante feliz Yo lo he hecho rapidito Mucha pereza Adiós ¿Y el caracol? ¿Qué tenía? Aquí ya pedí ayuda Que no me funciona el PC Perro comunista ¡Hostia! ¡Qué bonita! Yo perro comiético Atención Ah, pues ya he puesto ruso O algo así Perro ruso ¿Qué te parece tu perro? Es el mío ¿Qué te parece tu perro? Es el mío Es el mío Es un petungazo ¿Por qué es raro? Siga, caro Albañil almorzando en la torre ¿Qué? No, no ¿Qué? Sí Albañil, toma No, no Granjero dando pan a pie en la tía ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué tema es el gorro? No me fíen lo de albañil, no me fíen ¿Y los albañiles no tienen gorro? Yo qué sé Bueno, casco sí, pero gorro no Alex es imbécil ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Lo sabía! Mucho Perfecto Porque he visto Serpión con peluca, con camiseta de Yoyoy Diciendo mucho té Mucha mierda ¿Yo tengo el pelo rosa? Imposible A Alex y a mi hermano Con la camiseta de Yoyos Reacción de reacción Ojo Ve, ve Qué sencillo Chat, chat Perfecto ¡Eh, eh, eh! Poquita broma Alex de platica con escorpión ¿Platica? ¿Cómo que platica? No sé ¿Qué coño es esto? ¡Super Mario Bros! Es que claro, me ponía Twitch Leona siendo Leona Perdón Leona siendo Leona ¿Tú eres tonto o qué? ¡Cabao! This is Tornado, Tatsumaki Toma Bueno No me ha dejado ¡Un árbol! Vale Y un tío por ahí sin cabeza Vale Una gamba cantando Saradonga ¡Adiós! ¡Eso lo va a comer! 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 ¡Gamba serillana! ¿Qué pasa con la gamba? Vale Un gusano ¿Qué? Un gusano Pues ahora voy a tener que esperar Scorpion jugando al LOL ¡Todo lo que has hecho, hermano! ¡Todo lo que has hecho tú! ¡Qué fuerte! ¡Hostia, qué chulo! Scorpion pescando Scorpion pescando ¡Claro! Porque Scorpion no juega al LOL ¡Hostia, pescando! ¡Pescando! ¡Pescando! ¡JP! ¡Hemos coincidido! ¡Qué fuerte! ¡He entendido, Scorpion pescao, tío! ¡Pescando! ¡Qué está pasando, tío! ¡Qué está pasando, tío! ¡Qué está pasando! ¡Hotia puta! ¡Está mirando la luz! Vale, se vienen los dibujos ¡Se vienen, se vienen! ¡Se vienen! ¡Se vienen! ¡Se vienen! ¡Por favor! ¡Daddy Cruz! ¡Está esperando para jugar! ¡Ahí estamos! ¡Saitama! ¡Algo sencillo! ¡Saitama! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Algo con capa! ¡Algo con capa! ¡Perfecto! ¡Tío, Fabián! ¡Estupendo! ¡Ay, tío! ¡Ay, perfecto! ¡Capa con capa! ¡Pues vale! ¿Qué? ¡Ahí va! ¡JP! ¡La muerte de Joe Willow! ¡Si le toca a Leona, lo siento! ¡Pero no, Devis! ¡Hostias! ¡Jurado que me dije! ¿Cómo? 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 ¡Hostias! 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 ¡No entiendo! ¡Arcana! Unicornio tomando café ¿Qué? Unicornio tomando café ¡Mierda, elicoño! ¿Qué pones eso? ¡Sara un gato! Un gato tomando té ¡El coca! ¡El coca! ¡Nadie! ¡Ay! ¡Ay! Que dije que no tenía nada que ver ¡Qué coca! ¡Pero sabía nada! ¡Qué coca en el coche! No sé si es... No sé si es... No sé si es... ¡Cállate, scorpión! ¡Ay, yo! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Lo que puse Me das grima, piérdete Pero, ¿y esta chalada? Ina, juega con nosotros a esto ¿Quieres dejar de dibujarme como si fuera... ¿Qué prefieres? ¿Lo de arcado? Vamos, ¿se estás metiendo conmigo? Como que no es mal Y lo peor de todo es que me dicen... Qué buena referencia, yo ya lo he marcado ahí Pero bueno 1, 2, 3, 4, 5 Venga, voy, voy, voy ¿Y la categoría? Continuamos J.P. la categoría Oh, esto es la obra de arte Esto, esto ¿De qué dije el dibujo, por cierto? Ese es de Leona Es que aquí no la he visto Eso es de Arcana, míralo Y yo, uff, ya está DaddyCool siendo DaddyCool Ah, bueno Matío, ¿no? Vale, yo viste el mismo dibujo que tú, Ale Eh, Ale, sí Mira, mira, mira DaddyCool se casó con Manicool Qué cabrón Uy, perdón Perfecto Hasta le voy a poner a guardar ese gif Perdón Continuamos Fantasma con pico de diamante Adiós Es una pala Es una pala de diamante Que te jodan Esa es una pala, no, un pico ¿Qué ha pasado aquí? La herramienta Ahí, ahí, ahí Muy bien, Leona Sí, señor Sí, pero no has visto la expresión de mi fantasma en plan puda mierda Tete Me encanta cuando la gente escribe Fantasma con pico de diamante Exacto Exacto Y que le jodan a la pala Como si fuera una manta Harry Potter y Ginny Weasley Hostias Hostias A ver Mira esto Mira esto Wow Referencia de Harry Potter Me gusta Los pies Esquipeables Esquipeables Esquipeas Entonces sería Entonces sería Bueno Punto suspensivo Porque no sabemos lo que es eso Vale Sonic Sonic Sí Que tiene que ver con Harry Potter Pero no pongamos cosas que son muy sencillos Hay un nuevo personaje de Harry Potter Que te jodan No tiene nada que ver Pero no sé ya cómo voy a jugarlo Termino Termino Yo mirá ¿Qué es termino? ¿Qué es termino? Vacío, pero atento Yo también respondo Yo también respondo No lo terminó Sí No lo terminó Porque se murió Muy bien Muy bien Una persona muriendo por la face Por la que Sigamos Aquí va a haber poco La verdad Alex matándose con los pinchos en 7 days ¡Es de Irene! ¿Qué dice? Pues ya estaría ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué está matando? Yo no lo veo matar Alex y sus queridos pinchos en 7 days Sí, sí Me encanta Pastillo Alex muriendo por un choque de auto Por un choque de auto Y aquí me negué Dije No quiero Pobre chico No Pobre chico Esto de Ale La respuesta No De a cinco compadres indestructibles De a cinco compadres La pregunta es ¿En serio? ¿Eso es todo? ¿En serio? No puedes pasar ¿Cómo? No puedes pasar Oye, el muro que ha hecho Puedes una tableta de chocolate ¿No? ¡Gandals! ¡Gandals! Yo sabía que iba a entender La referencia a Scorpion ¡Gandals! ¡Vanichino! ¡Gandals! ¿Un muro de chocolate? ¿Un muro de chocolate? Estamos preparados Prepera Yo no sé ¡Pelix patrocina este espacio! El café El café ¡Dale! Venga Ahí va El tóxico deteniendo el tiempo ¡San Guardo! Ah, que te lo has puesto tú solo ¡No vas deteniendo el tiempo! Que pare la tormenta Vale Sabía que JP es de la... Es decir Leona Scorpion siendo Leona Scorpion guiño guiño No, yo también escribo Yo también escribo Pues no sé quién habrá sido Sonic Pero le he callado Siguiente Ah, Sonic No, Sonic no Escucha Arcan va volando y disparando rayos lasers What the fuck What the fuck Oh, Dios Escúchame Este es el que me han dicho a mí ¿Vale? Dos de las pa un manco Yo no tengo la que ver Me dejo a mi No mire No mire No mire Este soldado no es mi padre ¿No es mi padre? No Un gato radiactivo Oh Vale Muy bien Perfecto Miau, miau Miau, miau Miau, miau Mucho anima, tío No, no A ver A ver JP Lo que yo escribo Es fuera de contexto No tiene nada que ver Bella y Eduard Crepúsculo Es que me lo han dicho todo Ve, ve Lo sabíais que era JP Mira Pero si no lo sabéis Busca en Google Do you know the way You don't know the way You can't do the way No me hagas El malo de Sonic Alex, Alex, me gusta ese dibujo ¿Cómo que eso no es? Le doy mi 10 ¿Cómo que es el malo de Sonic? No me hagas el nuevo malo de Sonic Muy bien No ovichando No No No, coño Que no Daddy cool siendo daddy cool X de, X de, X de X de X de Hostia Perfecto Alex patilzando la motosierra 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 Pero lo he entendido Así Sabía que era el tuyo Por lo de las camisas hawaianas Que le habías dicho Exacto Y digo Este ya sé de quién es Ay Ay, qué buena rola